Bienvenidos a Encuentros Cinesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por aquí todo súper preparado para el programa de hoy. Como veis nos hemos venido hasta uno de nuestros rincones mágicos como es Cinesa Proyecciones y además lo hacemos con alguien del humor, de la comedia, de la televisión y en esta ocasión también del cine. ¿Quieres saber quién es? Vente. Paz, ¿me escuchas? Ya voy, Cristian, pero es que estoy aquí por palomita. Oye, que estamos aquí en la sala, que ya está todo preparado. Te llevo el paquete chiquitito. Vale, venga, vente. Voy para allá, corriendo. ¡Ay, qué histérico! La invitada de hoy es un todoterreno. La pones delante de un libro vacío y te lo convierte en uno de los más leídos del año. La subes a un escenario a hacer una obra de teatro y te lleva en una misma gira a más de 70.000 personas. La pones delante de cámara y te hace reír como el que más. Y además hoy viene a hablarnos de su nuevo papel como protagonista en A Todo Tren 2. Hoy en Encuentros Cinesa, Paz Padilla. Paz Padilla, bienvenida. Gracias, Cristian. No sabes, las ganas, te lo digo de verdad, que teníamos de que estuvieses. Sí, qué bien. Aquí estamos. De aquí no nos van a mover. No nos movemos. Y desde aquí menos, ¿no? Joder, qué peligro. Oye, antes de nada, agradecerte de verdad que hayas aceptado la invitación de Encuentros Cinesa. Y ahora vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el cine, de tu carrera y demás. Antes de nada, ya que estamos aquí en Cinesa, ¿cómo de cine y fila eres en tu día a día, en tu vida personal? Bueno, es lo que consumo. Solo consumo cine y serie. Cuando tengo tiempo, pero cualquier hueco que tengo, o una serie o cine o película. Con Palomita, ¿no? Ya no te pregunto. No, Palomita, intento evitarlo. ¿Intentas? Intento, pero es que esto es una tentación, esto es como estar con el turco al lado. Oye, antes de que llegaras, hemos estado grabando las intros y demás con todo el equipo y yo decía, digo, es que la pones un libro delante, número uno. La subes a un escenario, revienta la gira. La pones delante de una cámara, hace reír a todo el mundo. Este año ha sido un año de curro a tope. No sé si disfrutas de compaginar tantos curros así o te gustaría disfrutarlo de otra forma. Mira, yo disfruto el día a día y hago muchas cosas, pero también es muy bonito porque paso de un lado a otro. O sea, ahora me subo a un escenario, luego me bajo y estoy rodando. O sea, mi vida es muy rica y he aprendido a vivir al aquí y al ahora. Me da igual dónde estuve ayer o dónde estaré mañana porque eso no existe. Mañana tú sabes que no existe. Hay que disfrutar de lo mismo. Eso es caso hipotético. Entonces, cuando a mí Santiago me dice, en una cena, me dice, oye amiguita, ¿podría eso ser una película para otra cadena? Digo, ¿cómo? Dice, es que quiero que hagas la prota con Paz Vega de la segunda parte de A todo tren. Y yo, ¿me lo puedes repetir otra vez? Yo me imaginaba, hostia, una película de Santiago segura que el tío barre, arrasa donde va, con Paz Vega, que es una super prota que yo la había visto de una serie americana en Netflix. Yo decía, pero ¿me lo estás diciendo en serio? Repítemelo otra vez. Y él, pero muy en serio. Que sí, amiguita, que si puedes hacerla, que quiere que la haga tú. Y claro, me tiré toda la noche cuando se lo dije a mis amigos, digo, ¿qué te crees que me ha dicho Santiago? Que quiere que haga yo la película y decía, ¡ay! Me desmayaba. Llame a mí y a Ana. ¿Tú sabes por qué? Porque mira, aparte de que todo lo que toca el tío hace oro porque lo sabe hacer, aquí no hay suerte. A mí cuando dices que tienes suerte en la vida, no. Lo que tienes talento y lo que tienes trabajo. Nadie llega a los sitios sin trabajar. Y por otro lado, cuando trabajas para Santiago con este tipo de películas, te alarga tu vida laboral. Porque es conectar con un público, gente joven, que a lo mejor no te conoce. Y mira, un día, ¿sabes qué me pasó? Iba por la playa y escucho un padre y un hijo, los dos discutiendo. Y se volvió el padre y decía, esta es la de Sálvame. Y dicen, yo, no, es la de la que se avecina. Que no, que es la de Sálvame. Papá, que tú no ves, pero esta es la que se avecina, la chusa. Y los dos discutiendo. Y yo decía, perdonadme, pero los dos tenéis razón. Ahí me di cuenta que lo más importante es continuar con la generación. La muerte súbita de un humorista es eso, ¿no? El que te quedes con una generación. Y yo sabía que con Santiago, pues, te alarga porque estás con los niños. Aunque también está después que te dice, Paspadilla, cuando yo era chico ya me gustaba tú. Y tú dices, sí, qué edad tiene ella, hijo. 45. O cuando te dice, ay, una foto para mi abuela. Para tu abuela, no, es para ti, no. Qué coraje, da, que te digan eso, una foto para tu abuela. Oye, hablando de a todo tren, de todo lo que me estabas comentando con Santiago, tú bien lo decías, es una película familiar, es una comedia. Llega por navidades, o sea, tiene todos los ingredientes perfectos. ¿Cómo se siente uno después de haber trabajado en esta peli? Ay, qué bien. Yo me siento, bueno, yo ya te digo, antes de empezar ya eras feliz. Cada día de rodaje para mí fue un regalazo. Cada día yo la sorbía porque yo decía, es que para cualquier actriz estar en una peli de Santiago es un bueno, ¿sabes? Como el Oscar. ¿Qué quiere que te diga? Yo lo veo así. Hay gente que no entiende la comedia. Hay gente que critica la comedia sin saber cómo funciona la comedia. Cuando yo vea a un crítico, por ejemplo, que se ha divertido y que entiende de comedia, entonces lo escucharé. En este país parece que todo el mundo sabe hacer comedia y no todo el mundo sabe hacer comedia porque la comedia que funciona es la comedia buena. ¿Es tan fácil como parece hacer reír en una peli así? ¿Por eso hay tantos humoristas? Yo creo que no. ¿Por eso hay tantas películas buenas de comedia? Yo creo que no. El humor no es internacional y tampoco en todas las generaciones gusta lo mismo. Y que aparte va cambiando también. Claro, por eso te decía que la vida de un humorista depende de las generaciones. El seguir conquistando gente joven porque el humor del abuelo que vaya al cine no tiene nada que ver con el humor del padre, ni con el humor de la madre, ni con el humor del niño. Entonces lo que tiene Santiago es que sabe a cada uno darle lo que necesita o lo que quiere. Porque el drama es totalmente exportable. O sea, una película de drama, todos conectamos con el mismo dolor. La pide una madre, la pide un ser querido, con la muerte, con la enfermedad. Pero el humor, lo que te hace gracia a ti, no me hace gracia a mí. Yo hago una conferencia, por ejemplo, de mi actuación y yo tengo que ver qué es lo que hay. Digo, estos que son adaptando a todos. Y el humor, el drama, chico, en cuanto tú cuentas una cosa triste, todo el mundo llora. ¿Es más fácil trabajar en una peli en la que sabes que sí o sí va a ser un éxito? O cuando trabajas en una producción o en una película así, ¿hay una responsabilidad añadida de toda la gente? Supongo que lo hay. Supongo que hay una responsabilidad. Pero yo soy una persona que, como disfruto todo lo que me viene, porque pienso que todo es un regalo. Y yo digo, bueno, si la cago, pues ya no haré más película. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Que no me salga nadie más, ¿no? Entonces, lo que no voy a hacer es trabajar con miedo. La verdad que no quería defraudar a Santiago, ¿no? Porque yo sé que Santiago es súper exigente, ¿eh? Si algo me preocupaba realmente de esto es que defraudarlo a él, pero porque es amigo, ¿no? Y porque es compañero. Y porque sé que los humoristas somos muy exigentes. Mi hermano me decía, ¡pah! Que me reí un montón con la película. Y yo decía, pues entonces es buena. Porque mi hermano es de Cádiz, es muy gracioso. Y somos muy exigentes, la gente divertida. Y los humoristas somos muy exigentes, no nos reímos con todo, ¿no? Pero sí es verdad que yo no me cargo de esa responsabilidad. Mira, si tú me has llamado a mí es porque te gusta lo que hago. Yo me muestro lo que soy. Y si no te lo puedo dar, pues seguramente no me lo das. Aunque sí creo que hay veces que yo puedo dar cosas que la gente todavía no ha visto. Pero bueno, si sale, sale. Tiempo. Oye, ¿nos haces un pequeño spoiler? Ahora vamos a ver un adelanto. Pero cuéntame así un brochetazo. ¡Buah! Mira, somos dos madres. Ella, que es Paz Vega, es la típica madre controladora. La típica madre que no se mueve, tiene un horario dentista y llega una hora antes, ¿no? Va a un entierro y va antes de que ha muerto el difunto, ¿sabes? Es una madre que lo lleva todo controlado. Y mi personaje, Susana, es ¡buah! un desastre. Pero ella cree en los astros y en que el universo pondrá las cosas en su sitio y si, ¿sabes? Lo típico de si está patión que te quite y si no está patión que te ponga, ¿no? Y entonces ella quiere vivir la vida. Y la otra es como que la frena y es ¡buah! Y al final yo la voy empujando a un mundo de desastre porque la otra tiene que llegar porque si no se enteran que los padres llegan y los niños... Cometer el mismo error que cometieron ellos cuando se tiraron toda la vida o todo el año diciendo ¡Ay, qué malo que hiciste, qué malo hiciste, qué malo hiciste, ¿no? Y la otra va sufriendo y yo voy disfrutando. ¡Guau! Me detienen. ¡Guau! ¡Qué guay! Ahora saltamos del helicóptero. ¡Guau! Y ahora me encuentro con un turco. ¡Dios! ¿Sabes? Todo es muy guay. ¿Cuánto de tu personaje, Susana, no? Dentro de la todotren. Hay... Siempre hay diferencias entre un personaje ficticio y el actor, ¿no? Pero ¿hay algo de paz en Susana? Bueno, de Susana lo que hay en mí es que me gusta eso, vivir la vida. Que pienso que todo sucede por algo, que no existen las casualidades. Pero no estoy tan corga como la Susana, por Dios. Porque es que ya es un poquito corgada, no lo siguiente, ¿no? Tanto no. Un pelín sí estoy. Pero yo también soy muy programadora, ¿eh? Yo soy una tía muy currante. Sí, sí, yo... Uf, yo... Como los buenos humoristas o eso dicen, no hay que dejarlo todo en la improvisación. El mejor humor, el que parece que está improvisado. Bueno, ¿te parece que veamos el adelanto de la todre? Venga. ¿Sí? Qué guay. Venga, vamos a darle al play. Chicos, daos prisa. ¿Y el abuelo no viene con nosotros? ¿El abuelo? ¿Después de la que lío el año pasado? Venga, que no podemos llegar a tardar tren. ¿Estás segura que no quieres que te acompañe? No vas a poder con ellos tú sola. Es que no voy sola. Voy con una persona mucho más centrada que tú. Susana. Más conocida como Susana la Flipada. No sabéis lo que me ha costado encontrar un taxi con la matrícula capricula. Obviamente ese viaje no va a ser el desmadre del año pasado. Un momento. ¿Y Pablito? Pero si está afuera. Es un poco de escaparse. ¡No te bajes! ¡No! No puede ser. Mamá, estás pálida. Date colorete, corto y cambio. ¿Nos compramos un billete de avión y nos vamos? Imposible. Tengo pánico a volar. ¡Vamos a dormir! ¡Vamos a dormir la cárcel! ¡Qué ganazas de disfrutar de una comedia española! ¡Uf! ¡Qué alegría! De A Todo Tren 2, vamos a decirlo, a partir del 2 de diciembre, en Cinesa. Y sobre todo porque los niños tienen vacaciones. ¿Qué hacemos con los niños? Al cine, al cine. No, pero además tú dices, vale, llevo a los niños al cine, pero yo tengo que ver un tostón. No. Voy al cine, llevo al niño y encima me río. Hay algo mejor que eso. Yo el otro día te diré, vine a ver una peli que evidentemente no era Todo Tren y en los anuncios salen los trocitos de trailer. Lo que me pude reír, con la parte de, perdón, que he llegado tarde porque estaba buscando un taxi con matrícula Capicúa. Mira, lo que me pude reír. No sé, ¿eres supersticiosa? No. No eres nada. No, ya no. Antes sí, pero yo ya, uff, lo que tenga que pasar sucede. Entonces, si es que va a venir, no controlamos una mierda. Oye, hay nuevas incorporaciones, además de la tuya, también Paz Vega, me estás hablando de ella y alguien del que ya me has comentado por encima del turco, el turco, el turco. Oye, el turco. ¿Qué ha pasado con el turco? Mira, ¿sabes qué pasa? Yo no sabía quién era el turco porque yo no veo las series estas. He visto muchas series turcos, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que yo vi hace por al menos seis años una serie turca que la vi en turco. Yo no sabía lo que decía, yo me inventaba el guión. Llegaba mi hija y decía, mamá, pero ¿está en turco? Y yo escuchaba, pero además que yo te lo juro por mi madre que ponía el tono. Y me decía, mamá, pero ¿qué haces? Y me decía, igual yo me invento el guión. No, está muy bueno. Yo veía el súper turco. Y yo le decía, digo, es que están buenísimos con ellos los turcos. Pero yo esta serie no la había visto. Sabía que venía un turco, pero nos toca el día de rodar con el turco. Y ahora viene el turco, muy formalito el chaval. Formalito, no habla español, él no sabía dónde se metía. ¿Cómo te comunicabas? A mí me hacía falta porque yo además me di cuenta que si yo lo provocaba, él se ponía muy rojo y se cortaba. Y entonces a mí me encantaba porque yo decía, el que está acostumbrado a que todas las tías se le desmaye, nadie se le desmaya de cachondeo, sino la que se desmaya, se desmaya de verdad. Pues entonces era yo, ¿qué? ¿Cuánto te quedas para enamorarte de mí? Uf, vas a caer tú, que estás acostumbrado. Mira, había 50 grados de calor y nos trajeran unos polos helados, ¿no? El calipo, tú sabes que eso sube y baja. Me ponía yo al lado de él así con el calipo. Pero mira, y me ponía visca. Y él hace así. Sorry, sorry. Mirando al manager, el manager le decía a Nickle, es que es una actriz española que está loca, está loca. Mira, todo el tiempo así. Yo me reí con él, el pobre lo puse en situaciones muy incómodas. Y con el cejas, ¿qué tal? Mira, el ceja me persigue, yo lo persigo. Ahora vamos a empezar una película nueva, la del Hotel de los Líos, y está el ceja. En Got Talent también está el ceja. Yo fui la que le di el sí quiero. Bueno, el sí quiero no. El sí, el sí. El botón. El botón ese. Y luego la película del tren 1 y el 2. Mira, el ceja me sorprende muchísimo. Es un tío que va a llegar lejos. Yo tengo vista para eso. Es un currante. Él ha sabido aprovechar lo de las canciones, pues mira, porque por ahí ha brotado su arte, pero va a saber conducir su carrera hacia otros caminos. Acuérdate, porque ahora está como actor y está haciendo teatro. Me acuerdo una vez que estuvo aquí en Santiago. Santiago ya estaba en Encuentros Cinesa tres o cuatro veces. Y una de las veces se le decía, oye, digo, esto de meter tantos cameos de gente que a lo mejor no es actor o actriz. Y no me acuerdo exactamente cuál fue su respuesta, pero me decía, si necesito este personaje, ¿por qué no voy a coger a este personaje? Ya le trabajaremos. Y a lo mejor no necesito a que lo trabaje el personaje. A lo mejor el personaje es él tal cual. Pero también hay que saber ponerse delante una cámara y clavarlo. Y mucho se habla del cejas, vaciles y demás en redes. Pero a mí, lo que he visto en la gran pantalla, todo lo que ha hecho lo ha clavado. Mira, yo empecé contando chistes. Es que los comienzos siempre son los comienzos. Y hay gente que comienza yendo a un concurso de televisión y poco a poco se adentra en un mundo en el que es verdad que esta profesión te da mucha visibilidad, te da muchos medios, conoces a mucha gente y te das cuenta que si ese canta, pues oye, pues a mí no se me da mal cantar. Y quién sabe y empezamos a cantar. Es que lo importante en la vida es ir cogiendo lo que se te plantea, lo que se va apareciendo en tu vida. Si tienes talento, palabra para arriba. Tal cual. Hablando de adentrarse en mundos, te has adentrado en un mundo que me costó a mí meterme en Tik Tok. Bueno, perdona, yo estaba en musicali, chaval. En musicali. Yo tengo dos millones y medio, eh. No, 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 no. Mi niña me decía, pero que haces en musicali, mamá, que están los niños. Y digo, potencia, mi fan, potencia. Pero mamá, que hay niños de seis, siete años, da igual, ya crecerán, ya crecerán. Y ahora fíjate, o sea, yo una de las cosas que yo le decía a Santiago, Santiago, tienes que contratar a alguien para que haga esto en los rodajes. Tú a la gente tienes que mostrarle cómo es el rodaje. La gente tiene que ir viviendo el día a día contigo para luego ver el resultado cuando vaya a pantalla, pero porque ya el proyecto es suyo. O sea, yo, es verdad que todo no lo muestro, que la gente se cree que es que yo lo muestro todo. No muestro lo que quiero mostrar. Pero sí es verdad que muestro una vida que la gente no está acostumbrada a ver. Antes nos gustaba mucho el glamour, las casas de Hollywood y tal. Pero hoy en día casi todo el mundo ya no es como antes, que un traje elegante. Pues ahora la gente, gracias a Dios, lo pueden tener. Van una bode, van guapísimas, van buenísimas, hay mucha preta por té. Ya no hay ese, esa, oh, el glamour del famoso. Ahora lo que la gente quiere ver es la autenticidad, lo que hay detrás. Esto, por ejemplo, yo ya te he publicitado, ya vengo aquí con mi móvil y ya te he hecho un Insta Story, ¿no? Y eso es lo que a la gente le gusta ver. Luego, si ves esta entrevista y dices, ay, pues yo la vi el día que la estaba haciendo. Lo auténtico. Si no hay autenticidad, te digo yo que no. Te hemos preparado un corte de uno de, para mí, de los mejores TikTok tuyos. ¿Lo quieres ver? A ver, venga. Este es mi música. ¿Es mi hermana? ¿Es tu hermana? ¿Te acuerdas a una ciudad de Estados Unidos? ¿De Los Ángeles? No, no. Kansas. Este es el cargón, este es el cargón. El mejor es el cámara que va a hacer. Y ahí va Santiago, era. Y ahí va Santiago, era. Que solo soy de ti. Santiago es anti, anti TikTok. Yo hubiese sido Santiago. De los 15 que hay en el TikTok, yo hubiese sido Santiago y a lo mejor no hubiese aparecido, ¿eh? Me cuesta meter uno. ¿Qué pasa? Que era, no me diga que no es la esencia de la película. Y estábamos todos rodando en el andén. Y digo, vamos a hacer un TikTok, vamos a hacer un... Entonces, ¿sabes? Que es un movimiento sencillo. Yo cuando vi que Santiago se fue, digo... Hasta aquí el TikTok. A este no le pido más. Bueno, Paz, esto no se lo preparamos a todos los invitados, pero viendo tu TikTok lo teníamos que meter sí o sí. Pero sí que lo que metemos a todos los invitados es un juego del panel. Vas a tener 10 casillas, 10 palabras o expresiones gaditanas. ¡Olé! Hay tres que no son, me tienes que decir cuáles son. Pero antes de ir con ello, ¿qué significa para ti Cádiz? Todo. Mira, Cádiz es mi raíces, mi esencia, mi terciopelo del corazón, ¿sabes? Uf, mi playa, donde desconecto cuando consigo ir a esas playas mías de Cádiz. Uf, en mi infancia, en mi vida, estaba en Cádiz. Antes me preguntaban qué tren cogería, a qué destino. Digo, mira que me gusta viajar muchísimo, pero yo sé que mi destino final es Cádiz. Yo lo estoy preparando todo para volver a Cádiz. Sí, sí, mi gente está allí, es que es Cádiz, Cádiz es donde está el arte. Bueno, pues vamos a demostrar el... Me tienes que orientar tú, ¿eh? Yo te lo he preparado, pero me tienes que orientar tú. Vamos a ver el panel. Bien. ¡Qué bastinazo! Mira, bastinazo, por ahí, ¿no? Piso por ahí. Me tienes que decir tres que no son de Cádiz. Engoyipao, escamundao, apoyardao, carajote, chufla... No, ni nada ahí, qué bien. De categoría, fullería. Mira, yo creo que... Apoyardao, bueno, no sé, apoyardao... Una. Me renta. Dos. Y fullería, ¿no? Bueno, no, que fullero también, ni nada, también son dos palabras gaditanas. Una nos queda. No, no hay. ¿No hay? No. ¿Cuál dices tú de categoría? De categoría. No, nosotros decimos... De categoría, en principio... Bueno, nosotros decimos del carajo. Esto está del ca. Te digo, de categoría me marcaba Valencia, Wikipedia, ¿eh? Wikipedia también se equivoca. Nosotros decimos del carajo, es verdad. Me renta, Madrid, y la otra, apoyardao, decían de Granada. Yo eso no lo sé. Yo apoyardao no. De categoría puede ser que sí. Pero mira, ¿qué bastinazo? La película, a todo tren 2, es un bastinazo. La palabra bastinazo es güine, güine, güine o mala, mala, mala. Esto es un bastinazo. Esto no hay quien lo soporte. Pero si depende cómo lo quiera usar, es algo bueno, es un bastinazo. Y no ni nada te suena, ¿no? Hombre, no ni nada significa no... No ni nada. No ni nada, sí. Es algo como... Eso no te lo crees ni tú. Y aparte que es mi marca, no ni nada. No ni nada. Eso no te lo crees ni tú. Bueno, Paz, no sabes de verdad lo bien que me lo he pasado. Hay muchas veces, y tú lo sabes, que te pones delante de la cámara y te lo pasas bien. Pero hoy ha sido una de las veces... Hola, Cristian, te quiero. ...que he disfrutado muchísimo. Qué bastinazo. Qué bastinazo. Todo el éxito para el 2 de diciembre en Cines Cinesa. Sí, por favor. Os deseo que lo disfrutéis muchísimo. Así que venga, desconectad los móviles, apagad las luces... ...y que empiece. ...que vamos a despegar. Y ahora sí, esto ha sido todo en Encuentros Cinesa en el día de hoy. Nos lo hemos pasado increíblemente bien. Hemos estado hablando con Paz Padilla, nos ha estado contando un montón de cosas de su nueva película, A Todo Tren 2. Ya sabes, a partir del 2 de diciembre en Cinesa. Vente a verla con nosotros. Y si quieres venir gratis, puedes participar en nuestros sorteos en Instagram o en Facebook, contándonos cuál ha sido tu momento favorito de este programa. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!